Esto es anime postcard video donde les voy a traer la reseña de Naruto 700.3 En este chat te podemos ver que al principio vemos a Naruto y a Shikamaru Hablando sobre que Bolt no ha llegado entonces Naruto le dice a Shikamaru que se tiene que dirle perdón de mi parte Entonces Sarada y Shoushou está a Naruto Pero ven a Bolt y a Mizusuki Entonces Bolt le iba a traer comida a su papá Se fue enojado entonces Sarada le dice yo puedo llevar la comida Entonces salió a Sarada Entonces Sarada y Shoushou empezaron a perseguir a Naruto Pero no se estaban dando cuenta que estaban haciendo espiados por una criatura que es como un mini chubi Entonces vemos que tenemos el nombre del primer malo que es Uchiha Shin Y se topan con ellos Este Shou Shou trata de darle unos cantazos Pero no pueden y viene Naruto Naruto logra llegar a tiempo pero ahí se quedó Nos quedamos en un cliffhanger que va a pasar en el próximo chapter Que ustedes pensaron de este chapter pues Esto es Anime Posca Review Hasta la próxima Mathare